En cada una de las ediciones de nuestro sitio de Uquimazo reconocimos la labor de los grandes poetas chilenos. Así la poesía de Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Óscar Castro se hicieron presente en este escenario. Era el 10 de diciembre de 1945 cuando llegaba a la casa de conciertos de Estocolmo y me hacían ocupar un sitial de honor. Galmar Gullberg, doctor en ciencias de la Academia Sueca, contó mi historia. Esa conocida historia que según él se transmite de país en país convertida en leyenda. Señora Gabriela Mistral, habéis hecho un viaje demasiado largo para un discurso tan corto. En el espacio de algunos minutos he contado a los compatriotas de Selma Lagerleuf la extraordinaria peregrinación que habéis hecho para pasar de la cátedra de maestra de escuela al trono de la poesía. Para rendir homenaje a la rica literatura iberoamericana es que hoy nos dirigimos muy especialmente a su reina la poetisa de la desolación que se ha convertido en la gran cantadora de la misericordia y la maternidad. Os suplico, señora, tengáis a bien recibir en nombre de su majestad real el premio Nobel de Literatura que la Academia Sueca os ha otorgado. Fue como un cuento de hadas porque a mí no me criaron para recibir ni un solo honor en esta tierra. Yo venía de un lugar donde las mujeres son simples donde damos gracias a Dios por cada amanecer. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la alfombra de hierba que pisa mi pie. Gracias, Señor, por la miel de la abeja y el canto del ave por las cosas bellas que mis ojos ven por la espiga, el fruto y la flor Gracias, Señor, por el aire, la luz y el calor Oh, buen Señor, no soy digno de merecer este nuevo amanecer Gracias, Señor. Oh, buen Señor, este canto de juventud son versos de gratitud A ti, Jesús, mi Señor A ti, Jesús, mi Señor A tu, Jesús, mi Señor S, f, f A ti, Jesús, mi Señor